Y es una etapa de transición que amerita prepararnos para recibir la nueva temporada de estos días que estamos viviendo. Por ello, en el espacio Plantas y Jardín hoy vamos a hablar de almácigos. Para ello está con nosotros la ingeniera agrónoma Laura Tamioso. Bienvenida. Hola, Noe. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Qué interesante el tema que vamos a abordar hoy. Decíamos, ¿los almácigos son esos espacios para hacer germinar la semillita? Bien. Es importante saber la función que tiene un almácigo. Es decir, ¿para qué lo realizamos? Nosotros iniciar primero la siembra en un almácigo nos asegura tener plantas más fuertes, más sanas y a su vez a tenerlas en un espacio reducido, en un espacio controlado, si se puede decir, tanto que podemos estar controlando el riego que le agregamos, podemos estar controlando la temperatura de ese almácigo en cuanto a las coberturas que podemos ir realizando. Lo podemos estar cubriendo con nylon de polietileno que les aumenta la temperatura y ayuda a que cada una de esas semillas germine más rápido. ¿La luz se les puede controlar? La luz se pone, el nylon que le ponemos arriba tiene que ser transparente para permitir que pase la luz. La función del nylon sobre todo es aumentar la temperatura para ayudar a la germinación. ¿Con cuáles semillas es conveniente hacer esto, producir primero en almácigos? Eso es importante. No todas son susceptibles. No todas, eso mismo. Muchas. Se es conveniente, se hay en la placa esa que se está mostrando ahí, que es las semillas de primavera-verano. Son las semillas que están marcadas con rojo, las que serían tomate, pimientos, albahacas y oranjena. Son las semillas más chicas y las que por ahí necesitamos mayor cuidado en cuanto a las semillas de hortalizas. Las otras semillas se siembran de manera directa, como el zapallo, rabanito, repollo, todos que son semillas de mayor tamaño. ¿En esos casos no haría falta iniciar por un almácigo? No hace falta hacer el almácigo porque son semillas de mayor tamaño y les podemos estar dirigiendo, conduciendo las semillas al lugar donde las queremos que crezca definitivamente. En cuanto al almácigo en sí, la producción en almácigo, ahí en imagen tenemos diferentes materiales que podemos usar para producir un almácigo. Ahí tenemos los que son los cajones de madera, los cajones de verdura. Acá se pone a prueba la imaginación, ¿no? Para descubrir espacios que puedan servir como almácigo. Tal cual, tal cual. El reciclaje es lo más importante. Por ahí también se pasaban imágenes, al principio ustedes bien pasaron, los maples de huevo, todos los elementos que podemos tener en casa. En un blog también de construcción. Sí, todos los elementos que podemos tener, ahí vienen rollos de servilletas que podemos estar reciclando. Pero bueno, esos que están ahí en pantalla. Vamos a ver los que trajo Laura, porque bueno, nos trajiste dos... Dos modelos, es decir... Dos muestras nos trajo de las tantas posibilidades. En casa, que es el cajón de verduras, es el que mayor tenemos en casa. Ahí lo estamos viendo. En producción en vivero. El otro, que es la bandeja del gopor, que es de color blanca. Esa bandeja se llama spirlin. Se utiliza para hacer los almácigos, los plantines. Está dividido en celdas, cuadraditos, celdas. Esas celdas varían de acuerdo al plantín que se quiere lograr. Varía el tamaño de cada una de esas celdas y también la profundidad. Bueno, pero estamos viendo que si agudizamos el ingenio, podemos convertir algún elemento que tengamos en casa en un almácigo que cumpla esas funciones. Esa función de darle las condiciones adecuadas a la semilla para que germine y tener a su vez una planta que sea fuerte y que soporte el tramplante. ¿Cómo preparamos la tierra? Muy buena pregunta. La tierra, muy importante en la preparación de la tierra de los almácigos. La tierra de los almácigos es como el primer cuidado y el mayor cuidado. Tiene que ser una tierra que sea libre de maleza para que lograr que solamente la germinación que queremos llegar sea de las semillas que hemos sembrado. Que no compita. Que no compita, que no compita por nutrientes, por el agua, por la temperatura y que logremos realmente la semilla que tenemos. Y a su vez, que esa siembra en el almácigo sea si vamos a utilizar lo que tenemos en casa, que es el cajón de verduras. Esa siembra sea en línea. Que no la hagamos al boleo, como se dice, dispersar las semillas como caen adentro del cajón. Si no en línea, entonces ahí nos vamos a recordar, por ahí si no conocemos el plantín, apenas germine. Porque por ahí las hojas cotilodonales con las hojas verdaderas son diferentes y nos confundimos con alguna maleza. Entonces, si sabemos que está sobre la línea, vamos a desmalezar lo que está a los costados y nos vamos a estar sacando el plantín. Y dejamos que el plantín se desarrolle hasta la segunda, hasta la tercera, cuarta hoja verdadera. Y ahí es el momento de sacarlos de los almácigos, de los cajones y llevarlo al lugar definitivo donde se van a desarrollar. Esta semillita que estábamos viendo listadito recién que vos mencionabas, ¿son las que ahora podemos empezar a preparar? Son todas las que son ahora de la época primavera-verano. Esa lista ahí está la lista de lo que son las hortalizas. Claro. Y después también, que es la selva, el melón, el maíz, rabanito, pimiento, tomate, berenjena, repollo, zapallito verde, zapallito anquito. Ahí en esa otra foto están cómo se cubre el almácigo. Los maples de huevo también con coberturas plásticas para aumentar la temperatura y darle mayor tiempo de germinación, que germine más rápido. Y en otra de las placas también están las especies que tenemos que sembrar ahora en primavera-verano, que son las especies de lo que tenemos que iniciar con la producción de plantines de flores. Lo que es la temporada primavera-verano, copeta, reina mara, garita, ciñas, petunias, gasañas, corales, sal. Tenemos para elegir. También una mezcla de lo que es flores, toda la producción de plantines florales, la producción de hortalizas, que combinadas en conjunto le dan una huerta jardín, un colorido a esa huerta y una gran diversidad de plantines. No hay excusas, ¿no? Para no ponerse manos a la obra, entrar en contacto con la tierra y empezar con la preparación. Y además, todo lo que implica, ¿no? El seguimiento de esto que iniciamos nosotros de cero, las satisfacciones que da la jardinería. Eso que es una terapia, eso siempre digo que con las manos en la tierra es una terapia, un cable a tierra. Y también lo importante que es, por ahí no nos tomamos ese tiempo de la siembra en almacigos, sino que por la ansiedad, por ver más rápido, sembramos directamente en el terreno o en el lugar que lo queremos ver crecer. Tomar este tiempo nos va a asegurar tener plantines de mayor tamaño, bien desarrollados y cuando los tramplantemos se van a adaptar mejor al lugar. Muchas gracias, Laura, por todo lo que compartiste con nosotros. Muy interesante. Invitamos a la gente entonces a comenzar a programar qué vamos a sembrar y cómo vamos a preparar nuestro almacigo para esta nueva temporada. Gracias. Gracias. Laura, nos vamos a una pausa. Gracias.